Sabemos lo que quieren los jóvenes. Para estudiar, boleto gratuito, comedores y albergues universitarios. Oficios que te ofrece la Universidad Popular de Misiones. Silicon Misiones con un mundo de posibilidades. Con fuerza, vamos a llevar la voz de nuestros jóvenes al Congreso de la Nación. Este domingo, acompáñanos con tu voto. Doctor Carlitos Fernández, Diputado Nacional por Misiones. Lista 502, Frente Renovador de la Concordia.